¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se vayan a sentir bien. Vamos a comentar el avance de otra nueva serie, todas son otras, pues sí, que por cierto, iba a decir algo y se me ha olvidado. Vale, iba a grabar un montón pero de repente me he dicho, ah, espérate, que es el tercer capítulo 1, y como sabéis yo normalmente suelo grabar en el capítulo 4, o en el capítulo 5, si se me olvida a veces, pero entre esos capítulos, entre el 3 y el 4 suelo grabar, y ya, con un poquito de historia ya, que si no, antes digo, si lo grabo antes puede ser que, yo que sé, en el 2 o el 3 diga, ah, que aburrido, y lo deje, ¿sabéis? Por eso prefiero hacerlo en el 4, que es como un poquito más de, ya, de aseguración. Bueno, el 5 en el mismo momento también, que ya es confirmado en plan de, wow, está súper fiquísimo, ¿vale? Pero, en fin, vamos a comentar el avance de este anime, que, bueno, es de los 7 prodigios, son 7 chicos de secundaria, creo que eran de secundaria o universitario, no me acuerdo ahora mismo, uy, aquí. Vale, pues es que lo estaba grabando, eh, es de prodigios del mundo, básicamente, un, eh, bueno, es básicamente eso, que es Chojin de, eh, Chojin, Koukou, Seita, Chi, Wai, Sekai, Demo, Joujou, perdón, Joujou, de Ikinoku Yu, de eso, pues, eso. Eh, básicamente estaba bastante bien, es como, como, como decirlo, temporada pasada, porque había una temporada, bueno, el de los gamers, ¿os acordáis? De los gamers de, eh, de, me salda, me salda el nombre, o sea, era, empezaba por el, no sé si me acuerdo. Eh, joder. Eh, Genoma, era algo, Genoma, en el canojito Genoma, ahora me acordé. Y, bueno, es casi igual, solo que en vez de que sean pruebas de gamers, pero en este caso son, eh, vamos a otro mundo, y hacemos nuestro trabajo. Y lo prodigios que somos. Básicamente, sí. Empecemos con la historia. Ay, qué juego. Me he quedado dormido, eh, iba a grabar pronto y me he quedado dormido. Vale. A ver, es, creo que los personajes, si no, cómo lo vamos a conocer. Me olvidé. Vale. Eh, primero. Kobayashi. Yusuke. Eh, un genio que es un general de secundario, vale. Y primer ministro, es verdad, el primer ministro, o sea, es, ya, de, de Japón importante. En una gran depresión, sin precedentes, el bienestar, la seguridad y la economía de Japón, que habían sido, eh, extremadamente deteriorados por la mala administración de la, de la antigua administración. Eh, se reconstruyeron en solo dos días. En verdad, en solo dos años, en dos días, y la gente explota. Hola, Loli. Eh, Dina, Hidaka. ¿Muento? No, vale, solo un tico, vale. Por el conejito. Conejito, o sí. Eh, Dina, Hidaka. De secundario, con un cerebro que avanza siglos y que ha creado toda la ciencia y la tecnología que respalda el mundo actual. Y el conejito que pone a la gestión producida por... El conejito es lo mejor, también es súper graciosísimo el conejo. ¡Nin, nin! La ninja. Natsumi. Creo que, vamos, a ver, espero que sí se llame, porque si no, lo mismo, eh, la estamos... Básicamente, creo que sí se llaman las personas, pero por si acaso, vamos a confirmarlo. Ahí. Su casa. Vale, es su casa, Mikogami. Eh... Si no, bueno, niña, es si me acuerdo... Todavía si no, vale, si no, vale, si no, vale, si no, si me acuerdo. Si no, ok. Eh... No, vale, vale. Vale, Ringo. La Loli era Ringo, vale. La Loli era Ringo y el otro era su casa. Su casa. Bueno, Shinobu, estudiante de secundaria y la mejor periodista del mundo. Ella es un descendiente de un ninja cuyo antepasado es Sarushito Sasuke. ¿Sasuke? ¿Sasuke? No hay escándalo indetectable por su inteligencia y no hay crimen descubierto desde el mundo de la política y de negocios hasta los rumores del vecindario. Es una verdad periodista ninja. Me encanta esa vez. Es de personaje que me encanta, te juro. O sea, ahora le tengo love. Ya ha sido love a la ninja. La siguiente es la doctora. Vale, la doctora, imagino que se llamará. Vale, Keine Kansaki. Keine Kansaki. Es la mejor médico del mundo para estudiantes de secundaria. Es verdad, porque está en la guerra, literalmente está en la guerra. La otra, Shinobu, está en el periodismo. Pues es que hay filtro de información de todo el mundo, como ya he leído hace un momento. Y la otra, que era Laura y Ringo. Pues Ringo es la más lista del mundo. O sea, inventa todo. Como hemos leído, ha inventado casi todo el mundo actual. Y por eso la gente le busca para que le hagan las cosas. O sea, en plan, armas y todo ese tipo de cosas. Bueno, en fin. La médico. Es la mejor médica del mundo para estudiantes de secundaria. Que es de la guerra siempre. Porque la están curando la gente. No hay enfermedad que no pueda ser curada por sus artes médicas. Y el concepto de longevidad para ella es infinitamente raro. Si tiene un paciente de grado que ha dejado o ha dejado de respirar, puede revivirlo sin ningún problema. ¿Veis? Y lo vimos en el último capítulo que el presidente... Bueno, que el alcalde había sufrido. Estaba casi ya muerto y... Fua. Le curó y nada. Dice, en tres días está... Está vivido y goleando. Y yo en plan de... What the fuck? La ninja. La niña, perdón. La samurai, Keine, ¿no? No, Keine no. Aoi. Aoi Ichiyo. Una chica secundaria que cuenta con un tremendo poder de combate. La heroína que saltó de su fantasía es como correr por la zona de conflicto por un golpe de espada y patear al enemigo. La fuerza es suficiente para caer solo en una fortaleza totalmente armada. Y es verdad. Me encontró muy bien la espada y, claro, ella es mandada a la guerra para... Para atacar... Para ganar. O para resolver conflictos de guerra. Le tiene todas las balas y talmente. O sea, saca los palos. Bueno, con la... No me sale ahora. Con la katana. Lo... Lo... Lo para las balas, ¿sabes? En plan de... Deja en el suelo y en plan de... What the fuck? Esta mujer es un prodigio. Vale, aquí está... El maguito. Akatsuki. Perdón. No es un estudiante secundaria. No es un lista que puede hacer cualquier cosa con floroscopia. Poder mental, movimiento instantáneo y frotando en el aire. Su ilusión es que gana 10.000 millones de yenes durante la noche. Ni siquiera puede ver la semilla. Es un mago, tío. Este... Este... Akatsuki, el... Este chaval... Es un puto genio, te lo juro. O sea... Tienes que ver sus putos trucos de magia. Epa flipa de este hombre, tío. O sea... Increíble. Y el último... El demonio de las inversiones. Masato. Estudiante secundaria y rey de los negocios... Rey de los negocios demonios. Emperador económico. En una depresión mundial sin precedentes. Tuve éxito muchos proyectos con un visionario. Y lo construyó... El grupo Sanada que murió en pocos años. Es que literalmente este hombre es un genio emprendedor, tío. Es un puto emprendedor increíble. Lirul. Esto se me puede. Hay tantes... Hay tantes de aldeas de Olmos. Que se han apoderado de las... De los jefes... De los jefes que han sido enviados a otro mundo. Un pueblo solo de bestias. Que parece un elfo. Me encanta el primer capítulo porque se le encuentra con... Con su casa. Y le dice... No puedes comer, tranquilo. No, tranquilo. Solo mete la cuchara. Y le da de comer de boca en boca. Y le mete un poquito de lengua, ¿vale? Así, ¿eh? Así, claro. Winona. Vale, esta es la Winona. Eh... El... Eh... El de la... El de la jefe, hijo y la madre, Rauru. La buena vez fuera de la juzgada del pueblo. El catálogo de registro de eco, ¿eh? Tu eras a él. Hija de Winona y la bóveda del pueblo. Inusual en el pueblo. Las letras y los números también son posibles. Y el brazo del arco también es... Increíble. O sea, está mal traducido algunas cosas. Bueno, este tío es un puto gozaillo de mierda. Y en el primer capítulo dijo... Perdón. Eh... Ya está bien, así que... Y os. No te... No puedo permitir de comer siete botanas más. Que no hacen nada. Bueno. Y dan calla la boca en el segundo capítulo. Así de claro. Así que... Ya verás tú, bro. Eh... La Loli. Que esta era... ¿Rue? Rue. La Loli. Eh... Un esclavo a quien el ganador... A quien... Bueno, a quien el masato... Conoció en Dortmund. Me encanta que los nombres son literalmente de... Nombres europeos, literalmente. Porque Dortmund es de Alemania. Y luego Nethless. Que la empresa Nethless. Neudesle. Algo así creo que era. Que a Holanda. Y tú dices que WTF. Eh... En fin. Eh... Para recuperar a los padres a parar. Se convierte en aprendiz de... Masato. Así que hay que ganar dinero para... Recuperar a sus padres. No es, a ver. Eh... Ni idea. No me suena. Y... Tampoco. Vale. Acabo de spoilear. Pero bueno. No pasa nada. Está en inglés. Y está mal traducido, ¿sabes? Está en inglés y está mal traducido. Ahora está bien, ¿te imaginas? Madre mía, si esto está más resumidísimo que mando a hacerlo. No pasa nada. Vale, pues nada. Gracias por cargar. Gracias a... A ver. Capítulo número 4. Suji parece haber decidido cambiar otro mundo. Que por cierto, en el primer capítulo, pues básicamente... Masato vuelve ya de la ciudad, ya ha unido la empresa de Neudesland. La ha unido. Que por cierto, en el primer capítulo. Ay... Vuelven. Eh... Parece que aparece un... Oso demonio o algo así que... Le invito a atacar al pueblo. Después aparece el ejército y se llevan a... A Lirul y queman las casas de todos. Pero claro, estaba ahí Akatsuki y los salvó a todos. Y yo me pregunto. Akatsuki es mago, claro. Pero ¿por qué no coño? Dices, voy a aparecer dentro del... Esto de donde está Lirul. Y me lo llevo y la salvo. Que no sé, que a lo mejor dices... Bueno, vale, necesitas primero enviar el lugar. Y ya después puso la magia. Pero no. No sé. La gente en la aldea de Elm que ha escapado de los problemas. Con el mejor mago del mundo, el príncipe... Eh... Se me ha olvidado. Lo acabo de decir encima. Mira que soy idiota, te lo juro. Yo cuando estoy empanado, lo estoy. Pero fuertemente, eh. Akatsuki es que se acabó de decir, tío. Y se retarde. Sin embargo, Lirul es llevado al señor furtivo Findorf. Y es verdad. Que gobierna esta área, cabrón. El pueblo de los Olmos, conocidos por Jibu. Sin embargo, si vas contra el señor del pueblo, no estarás a salvo. Su casa propone una solución a los aldeanos con el mejor sacrificio desde el punto de vista de un político. Ahora sí, el jefe que pidió ayuda a los aldeanos que se unieron para recuperar a Lirul decide prestar su poder. Los jefes demuestran sus habilidades y talentos. Si ponen la bandera contra el señor significaba cambiar la forma en que este mundo diferente era desde cero. Vale, aquí estamos viendo a Lirul. Joder, Lirul. Qué guapa estás. Ringo. Aquí con su tecnología. Quiere hacer algo, obviamente. Está haciendo algo para, obviamente, recuérdame a Lirul. Aquí estamos viendo a Aoi y a la doctora. Y a la Winona, creo que era. Lirul y la doctora. Se me olvidó el nombre, sí. Obviamente es un ninja. Si no, pues es un ninja. Tiene que tener de todos este maldito, obviamente. Y volcamos ahí, tiene un taser. Y queda alguien. Eh, ¿buena? ¡Ah, te lo querías dar, eh, perro! Corten la cabeza. Muy bien, su casa. Punta en toda la cabeza. En fin, vamos a ver el avance. Muy bien su casa, con dos quintas más. Creo que es este el avance, vamos. Eso creo. Sí, es el avance. Así que dale. No, 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 no. Cuma, no, 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 no. Una de la cabeza, no, un momento. Ok, Cuma. Entonces, 10回 coisoいく, Cuma. Maseた tú, ¿cuma qué decirle Cuma? Cuma, Cuma, Cuma. Cuma, 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 Cuma. ¿Qué pasa? Qué pasa? ¿Huh? La cual es la posición de los pequeños siglos con allows, desde el mundo del mundo. ¡Nos vemos la explicación de las capas! De verdad quedé a la posición de los pequeños de los pequeños. ¡Pero bien! de la antigua temporada de inviernos, que también se llama Watashi, no, no, de la de la temporada de Watashi no sé qué, que también va a subir el canal el lunes, creo que era el lunes, no fue el lunes, pues eso, básicamente dice, ¿cómo se pasa el filo por la lengua y no se corta? ¿por qué? es que te pone primer plano, primer plano, de todo, de todo, no, no, primer plano, primer plano, ese maldito pervertido, están diciendo algo así, obviamente, si lo tienen, ¿por qué capturaría a Lirul-chan? es un rey, es un rey de demonio, y en eso es que quería hacerle Lirul Valen, sabéis que quería hacerle el hijo este aquí calgrado, y claro, todos están preocupados por lo que hemos leído, o sea, que claro, si te vas en contra del reino, pues van a ir todos a por ti, Aquí parece lo que hemos dicho de Ringo, su arma, que obviamente parece que su máquina la ha mejorado, la ha mejorado, la ha mejorado. Aquí aparecen todos, aquí ya, que parece que vamos a atacar, van a atacar todos. ¡Wow! Hoy a mi nobe, es verlas juntas. ¡Wow! ¡Bacán! ¡Kurukuma, se puede verlo, te lo que digo! ¡A su casa creo que lo estoy diciendo! Y el que... ¡No se como se llamaba ya! ¡Kurukuma, Kurokuma, 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 Kurokuma! ¡Kurukuma, Kurokuma, Kurokuma, Kurokuma! ¡Nada raro! Y aquí está viendo más otros defensores. ¡Demonio obviamente! Si no volvéis de detente, ¿y? ¿Pu? ¿Seguro volando? ¿Qué? ¿Y ahora hay que hacer un ritual? ¿Sabes? ¿Pero queréis dejar a mi pobre Lirule en paz? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Dejadla! ¿Lo ves? ¡Y no se cortó! ¡No se cortó! ¡No se cortó! ¡Vamos a ver de verdad lo que es capaz de hacer Akatsuki! Lo que es lo que siento de verdad por nuestra querida Lirule. Así que nada más, creo que lo dejo. ¡Dale! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!